Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Feliz tú? ¿Feliz tú? ¿Feliz hoy? ¿Feliz hoy? ¿Cómo están? Hola, Pati. Hola, Kasha. ¿Cómo les va? Oigan, pues yo sigo. Ya mi teléfono medio agarró la onda, pero el WhatsApp nada más no. Y me hace reflexionar lo dependientes que somos. Qué barbaridad. ¿Han oído esto de que el shutdown, no? Que si en algún momento nos quedemos sin red, sin tal. Y yo digo, wow. Como que no nos damos cuenta. O sea, a mí sí me, yo creo que a ti también sí me tocó que no, que fuera el teléfono de cable, de marcarle. Luego ya era el, el viper, el fax, ¿no? Poder mandar datos. Y pues ya, desde que salió el teléfono con, con cámara, con, este, pantalla. Que además es bien interesante porque así es como piensa nuestra mente, así es como funciona. Nada tontos. Porque cuando tú te imaginas algo, pum, literalmente lo ves. Lo creas a través de tu imaginación, por medio de imágenes. Y puedes tener tus ojitos abiertos, que literalmente lo ves. Dice Vero, con frío, saludos desde Monterrey. Marta, hoy es mi cumpleaños, Estela Paz. Feliz cumpleaños, mamacita. Feliz vuelta al sol. Que sea un año espectacular. Y para eso nada más hay que elegirlo y hay que crearlo. Oiga, bueno, entonces no es que yo me ande poniendo negativa, ni mucho menos, pero sí me percaté de lo dependientes, te digo que somos. Porque primero no servía ni el teléfono, no servía nada, se estaba como bajando todo. O creo que el teléfono sí servía, pero de repente así de mis correos, este, el este, las redes. Y ya tengo todo, menos el WhatsApp. Y bueno, ahí también te das cuenta porque tengo que mandar un montón de cosas, pero pues no puedo porque están ahí. Entonces, pues sí, es simpático. Te digo que el señor de Apple ayer me decía, bueno, unas vacaciones. Y yo decía, no, pues estaría padre, pero no, no es que uno esté jugando, pues, o este qué, sino que andamos trabajando. Y de repente nos damos cuenta la herramienta que es. Hola, querida teacher, un gusto coincidir. Gracias, Ana Aguirre. Qué rico vernos. Pues sí, así les digo, así las cosas. Y como, como platicamos ayer, ¿no? De qué pasa cuando las cosas no salen como tú quieres. Y decíamos que, pues, lejos de enojarse o lejos de armar drama, una opción, aunque suene muy extraña, era reírse, era tomarlo con esa ligereza. Y como este decreto que a mí de verdad me encanta, que es lo mejor, me está pasando siempre. Entonces, a veces con la experiencia que está aquí, pues no podemos ver, pero avanzamos tantito y nos damos cuenta que efectivamente así tenía que ser. Pero también te quiero comentar algo muy interesante. Que hay una ley que nos dice que todo está en constante movimiento. es la ley de vibración, que nada está estático, que todo se mueve. Hola, Marta, gracias por tu nuevo horario. Lo puedo escuchar junto con mi esposo, Arturito. Ay, Arturito, saludos. Cuadros de Venezuela. Ya estamos cenando y aprendiendo, hermosa. Ay, pues, muchas gracias. Abrazo, salio, para los dos. Entonces, este, lo que es muy interesante. Mi hijo compró una televisión y me quedé cuenta tecnología y sigue evolucionando. Te digo o no, ya de verdad está muy impresionante. Pero bueno, yo lo que te quiero comentar con esto, cuando las cosas no salen como uno espera, porque, pues, de repente es como de, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué? Pum, pum, pum. Y lo que es muy, este, ilustrativo es entender que por esta ley, que es la ley de vibración, que nos dice que nada está estático, que todo se está moviendo todo el tiempo, quiere decir que lo único constante van a ser los cambios. Entonces, a nosotros como que nos gustaría irnos así, línea recta, que todo estuviera muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y puede, pero de repente como que se mueve y ahí es donde entra esta palabra que me encanta, que es resiliencia, ¿no? Que es, ¿qué hago con lo que tengo? Entonces, anteriormente era como usual hacer un drama, quejarse, pasarla mal. Y si ahora nosotros sabemos que no es personal, que no es con nosotros, pero que si se movió para un lado, se va a mover también para el otro. ¿Qué quiero decir? Que cuando las cosas están muy bien, muy bien, muy bien, relájate, disfrútalo, porque van a cambiar. ¿Ok? Y cuando las cosas estén muy mal, muy mal, muy mal, relájate, también van a cambiar. A lo mejor es difícil, ¿no? Decir, relájate y disfrútalo. Pues no, porque no está padre, pero relájate, porque van a cambiar. Y eso da mucha paz. Y eso es una ley, ¿ok? ¿Ok? Igual que no se puede ir todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. No se puede ir todo mal, todo mal, todo mal. E imagínate esto, es realmente fantástico. La creación es tan barca, tan barca, tan barca, que hay otra ley que es la ley del ritmo, que nos dice el movimiento que tenga hacia un lado es el mismo movimiento que va a tener hacia el otro. ¿Ok? Cuando uno se queda como polarizado, como atorado en un lado, la vida viene y nos mueve, pero siempre es de lo negativo a lo positivo. ¡Ay! Ven acá, Polo. ¡Polo! Le voy a abrir, ¿eh? Creo que es mi hijo que llegó y se pone un poco loco. De verdad contigo, ¿eh? Ya, gracias. ¿Se acuerdan que les comenté que Georgette Rivera, la de los que lee los pies, me dijo que después cuando partiera Trepsy, que me hiciera de otro perro, que un guardián. ¿Viste el ladrido? Vamos, ladra porque se ve en el espejo, no en el vidrio. El reflejo de sí lo asusta. O bueno, no lo asusta, más bien como que, ¿quién es? Oiga, bueno, regresando, ¿no te encanta lo que te estoy diciendo? O sea que, aunque uno se haga pato y no le meta muchas ganas, va a tener como destellos de buena onda. Pero, gracias, saludos a Polo, dice Juan. Oye, ¿pero qué tomaría para hacerlo en conciencia? ¿Sabes? Y algo que también nos ayuda para que no nos vayamos de uno a otro, de uno a otro, es como estar más equilibrado. He hablado de que el equilibrio es la sanación. Y yo sé que por el tiempo que llevamos trabajando, se ha disminuido muchísimo el drama, se ha también acortado pues los tiempos, ¿no? De, de identificación. Y como que cada vez nos estamos dando más cuenta dónde estamos, qué estamos viviendo y así poder elegir qué es lo que queremos. De verdad, esa palabra me encanta, elegir, elegir, elegir. Entonces, siento que cuando pensamos esto, nos podemos relajar, conscientes de que la vida, la creación, Dios, la fuente, está a nuestro favor. Y quiere que tengamos éxito. Y quiere que seamos abundantes. Y quiere que seamos felices. Entonces, pone todo esto a nuestro alcance. Para que nosotros lo elijamos, para que nosotros lo actualicemos, para que nosotros lo manifestemos. Dice, así es, hoy menos drama, llanto y falta de contentamiento. Es que, ¿a poco no es una delicia poder...? Es que es otra vez elegir, escoger. ¿Me enojo o no me enojo? ¿Reacciono o no reacciono? Y antes, dice, sí, ahora ya lo entiendo, te amo, María Elena. Porque antes pensábamos, ¿cómo no me voy a enojar? O sea, ni modo que traiga yo a Tolia en las venas. O ni modo que sea yo, este, que no sea yo humana. Y cuando uno entiende, miren, este fin de semana que estuve en Austin, si lo creo, lo creo, es muy lindo. ¿Ok? Muy lindo. Porque es justamente eso, ¿no? ¿Qué quieres? Y a ver, vamos a ver cómo lo vas a crear acá y lo vas a crear allá. Hubo gente que tomó el de si lo creo, lo creo, y tomó el equivalión. Entonces, de verdad, a mí me emociona un montón. Porque es como si hubieran tomado, no sé, 10 años de terapia. O sea, ¿sabes? Así, que te caigan los 20 y que sea como de... Resulta que no soy tan buena, tan buena, ni es tan malo, tan malo. Resulta que tampoco es tan difícil. Resulta que yo inconscientemente, ¿no? Colaboré. Resulta que no soy una víctima. Resulta que soy una cómplice. ¿Se acuerdan que uno de mis secretos favoritos son... Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver. Y yo quiero ver la realidad, o sea, hemos comentado esto de la película de Matrix, ¿no? De que si quieres ver o no, quieres la píldora azul o la roja. Yo pensé que había sanado eso y el sábado me puse a prueba el universo y valió gorro. Pero mira, está padrísimo que nos regalen esas pruebas, como bien dices, esos exámenes, para darnos cuenta que no estaba tan sanado. No quiere decir que valió gorro. Eso no es verdad, ¿ok? Leña, sino que sí has hecho un trabajo, pero requiere de mayor entrenamiento. Requiere de mayor energía, requiere de mayor creértelo. ¿Me explico? Y claro que no valió gorro, valió el esfuerzo. Y vas a volver a tener el esfuerzo y vas a volver a hacerlo. Vas a creer que ya lo sanaste y la creación, Dios, te va a volver a regalar otro, otra prueba. Y puede ser que la vuelvas a reprobar o puede ser que no. Y es lo más probable. ¿Me explico? Yo creo, aquí entre tú y yo, que es lo mejor que te puede pasar. Porque luego creemos, como bien dices, yo pensé que ya lo había sanado. Creemos que ya lo habíamos sanado. Vamos por ahí y no. Entonces, por eso, una y otra vez, yo digo, yo quiero ver, yo quiero ver. No me quiero hacer guaje. Hoy me es más fácil identificar cuando tengo la oportunidad de elegir. Seguiré aprendiendo y aplicando, dice la Chío. Es que, ¿sabes qué es, corazón? Que tú llevas ya un ratito trabajando conmigo. No sé si anteriormente ya traías trabajo, me imagino. Pero eres un ser comprometido y estás ahí, y estás ahí, y estás ahí. Y como lo hemos visto siempre, es un entrenamiento. Es una cuestión de constancia, de la práctica hacia el maestro, dicen. Y entonces llega un momento en el que ya lo traigo inscrito, ya es parte de mí. Marta, tú sabes, de ahí ya me cambió la vida. Ay, bonita. Pero es lo que te digo, que yo doy la información, pero ustedes la llevan a cabo. Ustedes la ponen en práctica. Y eso, eso es lo que hace realmente ese cambio, me explico. Y acuérdate que cuando tú estás lista, tú estás listo, aparece la información. Ya sea a través de mí o a través de lo que sea, de otro, otro instrumento, pero llega. A mí también me pasó el fin de semana, conflicto. Está bien, está bien. A mí también me pasó, ¿se acuerdan? Les dije así en el aeropuerto, en frío, el aire, o sea, todo era como, y de verdad, es un regalazo. Porque son oportunidades para ver si realmente lo tengo ya, ¿sabes? Como parte de mí. Entonces, yo creo que lejos de, ay, qué mala onda, no pasé el examen, si me enojé o si me identifiqué. Es como decir, ok, va de nuez, vámonos. Hoy sí, me enojé y respiré, me puse a planchar y regresé a mi centro, dice Ari. Pero como dices, el enojo duró menos y seguí mi día. ¿Ves? Claro. Es que es eso, es como la ortografía, o sea, o la caligrafía. Va mejorando y va mejorando hasta que llega un momento que ya es parte de, o sea, ya no me pregunto cómo se escribe. Ya sé cómo se escribe. Tú eres mi primera entrenadora mental. ¡Qué bonito! Muchas gracias. Se me puso mi piel chinita, precisamente hoy estábamos platicando mis papás y yo sobre eso. Y yo compartiéndoles lo que he aprendido en tus cursos. Y les dije, es un entrenamiento. Es que es eso, miren, es como pensar, quiero aprender a jugar tenis, quiero aprender a nadar. Quiero hacer un maratón. Pues no puedes ponerte los tenis y salir a inscribirte y a correr el maratón. Te tienes que entrenar. Dice Pedro, son exámenes que nos da la vida, pero no hay que poner calificación. Cada uno se califica. Buenas noches, maestra. Soy Pedro. Sí, corazón. Fíjate, yo creo que siempre no hay como el seis, el ocho, el diez, sino simplemente o lo paso o no. Y la neta, se aprende mucho más de no pasar el examen. Al pasarlo, palomita, vámonos. ¿Y qué es lo que dice uno? A ver, échame otra, ¿no? Entonces, si hay una experiencia en la cual yo pensé que ya no me enojaba, yo pensé que ya no reaccionaba y de repente reaccionó, no vamos a hacer el doble garrotazo. O sea, antes me enojaba y ahora me enojo porque me enojo porque antes yo me enojaba y ya no me tendría que enojar. ¿Me entiendes? El resultado es el mismo. Ahí estoy flagelándome y enojándome. Y ahí es donde entra un poco la risa para relajar. Ah, jaja, yo pensé que ya lo tenía relajado. Digo, ya lo tenía grabado, ya lo tenía sanado, ya lo tenía resuelto. Si yo estoy en la playa tirada con mi coco loco, el atardecer, todo precioso, ¿qué voy a aprender? Pues que Dios es real, que Dios existe, que qué belleza, ¿no? La estética, la creatividad, los colores, los aros, todo esto. Pero cuando hay una situación que no me gusta, ahí es cuando aprendo. Ahí es cuando realmente puedo ver si ya está inscrito o no. Puedo ver si es realmente ya parte de mí o no. Y qué crees, si no, está bien, no pasa nada. O sea, no me voy a castigar por eso. Sino que sigo entrenando y sigo entrenando. Y como bien dices, los periodos lo que va a suceder es que van a ser más cortos porque me doy cuenta. Y lo platicábamos ayer, o sea, si yo me río, se relaja. Si yo me enojo, se tensa y ahí no hay aprendizaje. Así es que es como este dicho, ¿no? En algunas se gana y en otras no se pierde. En otras se aprende. Porque en este juego de la vida nunca, nunca se pierde. Dice Vero, aquí feliz porque el universo está trabajando conmigo. Hoy ya estoy listo, ya está listo el primer trámite de mi jubilación. A ahorrarse que todo saldrá bien. Un jueves que me operan de una hernia. Todo está bien. Vero, qué rico que ya esté tu jubilación. La jubilación, la palabra viene de júbilo, de gozo. Y me encanta que tú también ya llevas un ratito conmigo. Y vas a empezar a vivir esta etapa de una forma diferente. Realmente disfrutando. Porque hay gente que era un motivo de, ay, no, qué voy a hacer, etc. Y tú no. Y bueno, la hernia, ya tú sabes, ya tú sabes, chica. Tú ya sabes qué quiere decir. Entonces, unos decretos. La operación, por supuesto, que sale bien. Dios guía las manos de los doctores. Y tu recuperación es rápida y feliz. Tú en vivo. Tus en vivos me ayudan mucho. Muchas gracias. Feliz de escucharte, Martíux. Muchas gracias. Oigan, ¿a poco no? Estaba leyendo, ¿no? En como un... En Facebook que decía que he aprendido tanto de mis errores que se me anda antojando hacer otros, ¿no? Eso, eso. Y nos habían enseñado que los errores eran malos. Esto que te digo, que la gente que tomó los dos talleres de repente fue como entender esto de... Nada es ni tan blanco, ni tan blanco, ni tan negro, ni tan negro, ni tan sí, ni tan no, sino que son como interesantes puntos de vista y que pueden cambiar porque además generalmente ni siquiera eran míos. Entonces, es una cuestión de acordarme y de elegirlo. Y por eso, muchas veces yo digo, hay que estar consciente, hay que estar presente porque me doy cuenta y en ese momento, ¿sabes qué? ¿Voy a reaccionar? Digo, ay, no, ya. Ya aprendí. O sea, ya me he dejado ir como loca y sé lo que se siente, sé los químicos que mi cuerpo segrega. Y fíjate, en lugar de pensar, bueno, pues es que soy humana, ni modo que no reaccione. Es como, qué delicia. Yo estoy en control de mí. No está en control de mí la persona, la situación, el clima, la comida, sino yo elijo. Y yo elijo estar bien siempre. Sin importar lo que esté pasando afuera. Porque estando adentro yo estoy bien. Yo estoy en paz. Ahora regresamos ahí. ¿Cómo le hago para estar adentro? Saludos desde Costa Rica. Besos, Marisol. Me encanta tu país y tu gente, a los ticos. Pura vida. Se me hace un hondón tu país. Gracias por compartir con mucho cariño a Tatiana Alejandra. Sí, pero también de lo que vemos en ti. Porque sonríes, porque nos convence lo que vemos. Hay muchos que bla, bla, bla y no pasan de ahí. Muchas gracias, hermosura. Sí, 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 sí. Yo sé que es importante que haya una congruencia. Porque, mira, no nada más gente que se dedica a esto, sino los papás que casi casi es haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Que dices, ah, está bueno. Gracias, me encanta escucharte. ¿Qué haces cuando el enojo se convierte en decepción y la decepción en tristeza? Es que todo eso, mi querida Lucero, es un drama, ¿sabes? O sea, es como, ok, el enojo y la tristeza son como lo mismo, nada más que que no se puede, muchas veces no se puede identificar. Hay gente que cree que está muy triste, empieza a llorar, a llorar y de repente, ¿no? Le sale así que no, lo que está es enojada. O viceversa, gente que está enojada, que quiere pegar, que quiere gritar, que quiere explotar y ya que explota, pues resulta que lo que traía adentro era una gran tristeza. Entonces, la decepción aquí, claro que hay un dicho que me choca de no esperes nada de nadie, espera que no, ya, ya, ya. Yo lo que te voy a decir, querida Lucero, y a lo mejor no te va a gustar y quien ha trabajado conmigo sabe que nadie te puede ilusionar o desilusionar. Nadie te puede hacer feliz, nadie te puede hacer enojar. Eres tú la que elige. Entonces, muchas veces nosotros elegimos poner expectativas en persona, necesidades, carencias nuestras en alguien. se llaman proyecciones, punto. Nosotros proyectamos lo que deseamos, lo que esperamos de esa persona y luego ¿qué sucede? Me decepciona. A ver, ahí te va. No hay nadie afuera, no hay nadie afuera. Toda percepción es una proyección. Es una proyección. Entonces, lo que tú estás viendo afuera no es más que tu estado mental reflejado. Y esa decepción no es tanto con una persona, sino que si no hay nadie afuera y somos puros espejos, esa decepción es un reflejo de la decepción que tienes que tenías contigo por haber esperado, porque no tal, porque cual. Creo que muchas veces en este plan romántico alguien me escribe y me dice ¿qué hacer con los hijos tóxicos? Y me pone como que tiene TDAH esta cosa y qué tal y qué. Y para mí fue como ay no manches, o sea, como de veras, de veras, de veras. ¿Por qué? Porque todo está entrelazado. Porque el hijo escoge a los padres y los escoge porque es el patrón perfecto que viene a superar. Y lo hemos platicado, ¿no? Hace mucho tiempo pues se escondían, metían en lugares a las personas que brincaban de la norma, ¿no? Llámese con una enfermedad mental, con una enfermedad física, con alguna deformación, con... Y una vez más son espejos. Porque ahí estás tú, Pedro, y tú vives el regalo de tu hija de una manera que a ti eso te ha ayudado a despertar y estás aquí y has estado en un andar gracias a eso. Entonces, cuando decimos esto, alguien me decepcionó o este hijo tóxico o tal, para mí es como de no, no, espérate, no estás entendiendo. al igual que mi jefe este mala onda o mi marido pintacuernos o el dinero que no alcanza. Una vez más es esa esa victimez. Yo no fui, fue Teté, qué barbaridad, tan linda y mona que soy yo, cómo me decepcionan. Es como, te digo, una proyección. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo de 11 años que lo molestan en la escuela varios niños porque lo vieron llorar? ¿Cómo enseñarle a ser más fuerte emocionalmente? No, mi pequeño, mi pequeño. Fíjate, qué maravilla que tu chavito de 11 años tenga esa sensibilidad y más que hacerlo más fuerte emocionalmente para que sea acá, ¿no? Muy sólido. Creo que hay que decirle que está bien y que la mayoría de la gente le cuesta trabajo reconocer sus emociones y que la gente que reacciona ante eso es justamente la gente que le hace ruido porque si le choca, le choca, le choca, es por, si le choca, le checa, es porque ellos también tienen ganas de expresar. ¿Cuántas veces, Peque, hemos escuchado los hombres no lloran, ándele, no sea maricón, ¿no? Este, y luego tú, yo, las mujeres adultas, tenemos una pareja y decimos ¿por qué no expresa emociones? ¿Por qué no llora? ¿Por qué no siente? ¿Por qué no abre su corazón? ¿Será por esto? Entonces, yo creo porque tú eres su refugio, tú eres su, su oasis, ¿me entiendes? O sea, tú tienes un montón de influencia sobre de él y no hacer esta diferencia, esta comparación entre las niñas rosas, los niños azules, las niñas si lloran, los niños no lloran, ¿no? Las niñas lloran, los niños pegan, no, hacerle, no sé por qué lloró tu hijo, pero decirle, está bien, mi amor, está bien, es una forma de, de, de limpiar, de sacar y la gente que te molesta, los chavitos que te puedan molestar es porque justamente ellos no pueden, mira, vean cómo uno de los problemas, yo que vengo ahorita de allá, ¿no? y escuché gente, es justamente eso, el manejo de las emociones y a la hora que nosotros decimos más fuerte emocionalmente, luego crecemos y resulta que se trataba de volverse más flexible, como que hemos creado capas de cebolla, ¿sabes? para que no nos lastimen como una, una botarga y entonces sí, soy muy fuerte y sí, soy muy cabrona y sí, soy muy tal y adentro soy una azúcar, entonces, ¿por qué no mejor valorar y reconocer que las emociones están bien? Y además, es un rato porque sí o no, peque y amigas y amigos, si nosotros no ponemos la energía ahí, si nosotros no le damos demasiada importancia, acaba pasando, si tu hijo no reacciona, si tu hijo no se enoja, si tu hijo no, sino simplemente comprende, está bien, van a molestar un rato, pero como no responde a esa agresión o esa molestia, se van a buscar a alguien más porque la gente que le gusta molestar, pues le gusta molestar, pero te enojas muy rico, jaja, y con esa voz que corran por su vida tan chula, ay, Adriánita, no me has visto enojada, querida, ah, sí, sí me has visto enojada, claro, tú sí, Dios te bendiga, muchas gracias mi Vero, bendiciones para Marta y para todos, muchas gracias, ese comentario del pequeño que expresa sus sentimientos, me acordé de la publicación de Alejandro Jodorowsky que su padre le dijo los hombres no lloran, qué guamisa, ¿no? Y luego tienes que ir a terapia, tienes que hacer un montón de trabajo para liberar esas emociones y que no te enfermes y que no te conviertas en algo pues que no eres, ¿cuántas veces hemos visto que los que lastiman a los demás detrás de ellos hay maltrato familiar? Claro, Akasha, siempre, siempre, o sea, te joden por aquí tú vas y jodes por allá, en alguna cabeza, en algún corazón puede, si queremos, estar la cordura y padrar la jodidez, un huevo duro por fuera fuerte y por dentro suavecito, exacto, y además no saben, no aprendemos qué hacer con nuestras emociones y las mujeres porque podemos pensar a buenos los hombres pero las mujeres el día de hoy lloran más de enojo que de tristeza o de sentimiento porque es de no, no lo voy a demostrar y no, 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 a ver, de verdad, algo que a mí me ha ayudado un montón a entender esto es que no hay nadie afuera, que todo es mío, todo es mío, que solamente me hacen favor actores de la vida que yo convoco para que yo pueda ver ahí mis pensamientos reflejados, teacher, hay tantas cosas que aprender, creo que lo valioso es expresarnos sin lastimar, claro, pero, ¿me entiendes? hay chavitos que es justamente lo que está diciendo Akasha y lo que estoy diciendo yo que han sido lastimados y entonces van y buscan y hacen lo mismo, ¿por qué? porque es lo que he visto, ayer me enojé y me permití, dije unas pocas palabrotas y regresé a mi interior y descansé mucho, muchas gracias, mis, llevo muy presente tus palabras, gracias, te quiero mucho, es que además no pasa nada, Erika, además es chistoso porque unas palabrotas, tengo un maestro Alfonso Ruiz Soto decía que no había malas palabras, había malos oídos, ¿cómo nos sanaron un quiste en el hígado? Escríbeme, mi amor, ya es mi segunda perrita en este año del mismo ojo izquierdo, ok, también escríbeme y vemos qué onda porque los, nuestros mascotas también reciben nuestros pensamientos y terminan manifestando nuestros pensamientos, hoy me recomendaron el libro El Ángel 12, el ya leído, lo has leído, yo creo que me quieres preguntar, no, ahí me cuentas qué tal está bonita, a veces sí sirve decir palabritas, jaja, no, bueno, cómo, y nosotros como mexicanos es una delicia y hay gente, yo creo que las palabras más que en sí es la energía porque, no sé, en el norte es así de, ah, qué lindo pendejo, qué lindo cabrón este y si no te dicen así, pues no te quieren a que te digan a qué pendejo, no, es diferente, es la intención, Marta, ¿qué significa que generes? ya les dije, mándenme un inbox y con muchísimo gusto lo vemos y también tomen mi curso, empezamos en enero, a partir del curso de conciencia de salud, uno mira justamente y del seminario de abundancia, he tenido muchos buenos cambios, el aprendizaje ha sido mi mejor regalo y eso te lo debo a ti, mi querida teacher, me felicito también por tener este empeño y esas ganas de que me den excelente, que me dan excelentes resultados, gracias, gracias, obvio, sí, por supuesto, eres tú hermosa, es lo que te digo, es esta combinación entre ustedes y yo que nos conectamos y que hacemos bingo, ¿no? yo tengo la información para ti, tú tienes las ganas, tienes ese apetito y juntos lo llevamos a cabo, lo practicas, etcétera, hasta que lo haces tuyo y sí, el seminario de abundancia es el hondón, el hondón, porque es enfocado, ¿no? con ejercicios, con dinámicas, con mucho trabajo para manifestar esa abundancia, pero esa abundancia en todos los sentidos, o sea, de energía, de salud, de belleza, de emocional, esa abundancia de entender, imagínate, o sea, cómo lo podemos hacer más duro emocionalmente cuando esa suavidad, eso es lo justamente lo que nos tiene aquí conectados, eso es lo que nos lleva, ¿no? a conectarnos con la fuente y lo hemos dicho, somos creados por el amor para el amor y muchas veces el amor ha asustado mucho. Les recomendé, lean la carta que le escribe Einstein a su hija, es una belleza, donde le dice eso, no, o sea, ojalá pudiera haber inventado un artefacto que sea una bomba de amor y habla de cómo el amor une, cómo el amor transforma, cómo el amor es la única energía que no hemos podido manejar a nuestro antojo, o sea, yo no puedo hacer que alguien se enamore de mí, pero sí puedo yo enamorarme de mí y es ahí donde hemos sido creados para el amor, por el amor, para el amor. Marta, con usted aprendí a romper paradigmas, creencias y ante cualquier situación sentirme ligero, libre. Ay, Pedro, cuando nos conozcamos me va a dar muchísimo gusto, corazón. Es lo que te digo, si ustedes quieren y muchas veces acabo así como de si tú quieres, yo quiero, porque es real, o sea, esto que, que, que a mí me apasiona, que yo tengo, que yo he estudiado, que yo he investigado, cobra sentido cuando yo lo aplico en mi vida y es así un, un agasajo cuando yo lo puedo compartir contigo, cuando yo lo puedo pasar, ¿sabes? Porque, pues porque mi vocación es esa, mi vocación es el servicio, mi vocación es el, el ayudar. Dice, el estar aquí hablando de esas emociones ya es una bomba de amor, exacto. y ¿sabes qué, Adri, el permitirnos? O sea, porque de repente lo platicábamos, ¿no? Nuestra hija adolescente o hijo adolescente termina con el novio o la novia y es como de ay, tranquilo, estás bien chavo, no te preocupes, vas a con, no podemos no valorar sus emociones y cuando hacemos eso pasa mucho más rápido, ¿sabes? Como que no se clavan, pero cuando es como de no, estás mal, no puedes sentir, eso es como de ¿y qué hago? Porque sí lo estoy sintiendo y además se siente de la fregada. Entonces, en el momento que decimos, está bien, mi amor, está bien sentirlo, aunque uno sepa que eso también va a pasar, pero cuando alguien lo está sintiendo y le dice, mira, siente, lo va a pasar, es como de no, ahorita lo estoy sintiendo y se siente de la fregada. Si constantemente encuentro personas hostiles, jefe, compañeros, es proyección de que tú ya me vero, de pensar que la gente es hostil, de pensar que los jefes son quién sabe qué, que los compañeros también. Entonces, ve qué barato es vero, porque no es, tengo que cambiar de jefe, de compañero, de vida, no, tienes que cambiar, bueno, no tienes, puedes si tú quieres cambiar de pensamiento y cuando tú creas que el jefe es una persona honesta, que es una persona que te aprecia, que es una persona que te reconoce, que es una persona que te enseña, que es una persona que te da tu lugar, que es una persona que te paga lo que mereces, que es, y estoy segura, vero, que cuando estoy diciendo todo esto en tu cabeza es como, no, ok, cuando tú pienses, te imagines, creas que es posible, que los compañeros de trabajo son gente linda, son gente solidaria, que es fácil trabajar en equipo, que aprendes de ellos, que también ellos están abiertos a aprender lo que tú tienes que dar, cuando tú cambias, todo cambia, claro, cambia todo, claro, es que eso es Akasha y muchas veces la gente no lo entiende y es como, no, es que es mi jefe, no, es que mi marido, no, es que es mi hijo con tal cosa o es tal, es lo que estamos diciendo, es mucho más barato porque yo no puedo hacer que mi jefe cambie o mis compañeros cambien, pero en el momento que cambio yo, como dice Akasha, cambia todo, de verdad parece magia y lo es, Marta hermosa, yo también reprobé la prueba del fin de semana, la diferencia es que hoy lo puedo ver cuando antes repetía y repetía esa experiencia, pero hoy me doy cuenta y sigo aprendiendo y aplicando, bravo, de eso se trata hermosa, de eso se trata y mira, uno como que pensaría, bueno, ya va a llegar un momento en que yo ya aprendí todo, menciono honorífica, pásele por su diploma, ¿qué crees? no, mientras estés vivo o viva, hay lecciones que aprender, qué cosa, ¿verdad? o visto, de otro ángulo, toda experiencia, si estás vivo, bueno, ya me acordaré, ya se me olvidó, vamos a seguir acá, ¿qué costo tienen sus cursos? ¿lo ocupo? mira bonita, se pueden meter en mi página www.concienciadesalud.com pero ahí te va, el de conciencia de salud 1 que es de 12 semanas y conciencia de salud 3 que es de 12 semanas, son 4,777, hay facilidades de pago, tres meses sin intereses, con tarjeta de crédito, el seminario de abundancia son 6 semanas y son 2,000, oye, sí, son 2,222 pesos, bendita escuela de la vida, las relaciones para ayudarnos a crecer y justamente Adri, son las relaciones las que son la escuela de la vida, ah, y lo que iba a decir es que no hay parte de la vida que no contenga su lección, o sea, mientras estés vivo hay lecciones que aprender y por el otro lado no hay parte de la vida que no contenga su lección, entonces, por eso decimos flojito y cooperando, vi la película de mi otro yo, es una serie y está muy buena, muchas gracias, es una joya, la verdad, sí, es una joya, quiero ver el del gift, super, el curso de abundancia, gracias, corazoncito, agradecida contigo, mis, por conectarme con la abundancia, gracias, gracias, es que a poco no es lo máximo, pero, porque ahí está, o sea, tú respiras y no te preocupas de que la próxima bocanada habrá aire o no, ¿sabes? o sea, y ves a tu alrededor en la naturaleza una abundancia infinita y no era más que nuestro pensamiento, es en pesos, en pesos, podrías decirlo en el valor del dólar, ah, caray, este, a ver, ayúdeme a alguien, porque son como, ¿qué? el uno creo que son como 210 dólares y el dos han de ser como 120 dólares, algo así, dice, Perla, mi trabajo es genial, mi jefe y mis compañeros, menos uno, y ahí ya valió grillo, ¿qué más quiere contraversia conmigo mientras menos le hago caso, pero desgasta mucho, ¿qué consejo me podrías dar? Pues ya te lo di, mi vida, desde, todo es genial, menos uno, no, ahí también incluyelo, porque en el momento que tú lo excluyes y en el momento que tú pones eso, le das el poder, tus cursos súper recomendables, es garantía para tu vida, de verdad, tu vida de verdad cambia, gracias Martita hermosa por tanto, gracias a ti Graciela, ¿saben qué? que sí, de verdad, sí, cambia tu vida, ayer vi una película en Netflix que se llama Amor de mi vida y es de un viaje de un hijo con su mamá, buenísima, les va a encantar, las que somos madres de varones, ay, a ver, el amor de mi vida, ¿cómo se llama? Amor de mi vida, ok, sí, es que claro que cambia ser mamá de niña o de niño, gracias Reina, gracias a ustedes, este, somos muy afortunados porque sí hay mucha información muy valiosa a nuestro alcance y en la, en cuestión de películas, pues sí, hay unas horroruras, horrorosas, ¿no? Dejalo, o en quién sabe quién y el degollado y la muerte y miren, ahora que estuve en Estados Unidos y yo decía, no, con razón están tan locos, bueno, estamos, estábamos, este, los anuncios son de enfermedades, ¿no? O sea, que si tienes la alergia no sé qué y la piel, entonces tómate la pastillita, pero consúltalo con tu doctor porque puede ser de infecciones y con ganas de suicidio y paro cardíaco y yo así, o sea, ¿de qué hablan? Hay una técnica del espejo buscando para que agradezcas lo que te está reflejando y verás que fluyes. ¡Ay, qué bonito! Marta, ¿cómo podemos hacer para con nuestra energía mejorar el ambiente laboral? a través del pensamiento, es que miren, neta, y lo hemos visto, cuando alguien llega a jetón es como cuando alguien llega muy contento y olvídate de muy contento, es simplemente en paz, en paz, ni siquiera te digo cómprate unas galletitas, cómprales galletitas, llévales, no, 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 sino simplemente por eso Jesús decía mi paz te doy, mi paz te dejo, es lo mejor que puedes hacer. Bueno, me encanta esto que está diciendo Akasha, dice, hay una técnica del espejo, búscalo para que le agradezcas lo que te está reflejando y verás que fluyes, claro, ¿qué sucede? que cuando, no conozco, pero la explicación me imagino que es esta, cuando te enojas con algo, cuando te atoras, cuando le das energía, cuando te identificas, le, lo que, lo que resistes, persiste, verlo físicamente, le das más fuerza, cuando lo buscas en el espejo y le agradeces y fluyes, o sea, le agradeces, ahí ya estás quitando esa resistencia, entonces, por eso fluye, qué lindo, qué lindo, qué lindo, yo lo que, lo que hago es eso, recordar que está allá afuera y que yo estoy adentro, espero feliz en estar en el curso de conciencia de salud, pero ya es el próximo lunes 24, amigos, amigas, inscríbanse, yo sé que muchas personas son como de, ay, luego, ay, estoy viendo, mira, aquí hay un montón de gente que ya lo tomó, que te va a decir, la mejor inversión que puedes hacer es en ti, en este conocimiento, para poderlo poner en práctica y los grupos que se forman son bien bonitos y nos llevamos, nos cargamos todos y seguimos trabajando, conciencia de salud para los que ya tomaron el 1, empieza el 24, próximo lunes, métete a la página y te puedes inscribir, de hecho, si tú tomaste el 1 en línea, tú ya estás inscrito, simplemente pones tus datos, tu contraseña, te metes al 3, te manda al motor de pago y listo, hoy me fue mal, creo que Dios me envió este en vivo, hoy la regué bien regada, sentí enojo, decepción y ahora profunda tristeza, pero mira, Lisbeth, en buena onda, al ego le encanta armar drama, le encantaba armar drama, entonces, fíjate, ríete, porque ve las palabras, sabes, decepción, profeta, profunda tristeza, escuchen las canciones de desamor, o sea, estamos conectados con esa energía, simplemente, o estoy acá, o estoy allá, y acuérdate, si estoy allá, en lo negativo, me van a llevar de lo negativo a lo positivo, entonces, agarra, aprovecha el aventón, el simple hecho de que estés aquí, ya es una prueba de que sí lo estás trabajando y de que sí le estás echando ganas, cuando inicia el primer curso, en enero, mi amor, en enero, yo les aviso, en octubre, finales de octubre, se van a abrir las inscripciones, gracias por tanta experiencia compartida, con mucho cariño, día, están viendo tu video, teacher, qué padre verte en un live, casi siempre tengo que ver la repetición, saludos desde Chihuahua, sí, es que ya le cambiamos el horario, ya son de nochecita, está buenísimo, neta, que es un verdadero manual de vida, amo conciencia de salud, tres, gracias Adri, la neta, sí, porque además es una cantidad de información, la mejor inversión en mí, los talleres de Marta, dice Chihuahua, Alaska, Prado 2000, le pone aplausos, sí, please, bueno, gracias por tanta experiencia a ustedes, hola Marta, qué gusto verte, hoy es el primer año celebrar la trascendencia de mi mamá, ok, celebré la trascendencia, sí, es como conmemorar, ajá, yo me inscribí, ya me inscribí al curso de conciencia de salud, tres, qué más es posible y cómo puede mejorar esto, vas a ver qué cosa más deliciosa, la neta, es un regalazo, hola Marta, se escucha bien fácil, pero el mendigo ego traiciona, sale por la espalda, lo que pasa querida, es que es una vez más, es como tu hijo chiquito que vendría y te diría, es que está bien difícil, neta, o sea, yo quiero agarrar el lápiz y no puedo, o yo quiero acordarme de las tablas de multiplicar y nada más no puedo, no puedo, o me la sé y llega el examen y se me pone la mente en blanco y ya no me acuerdo de nada, ¿cierto? entonces el mendigo ego no es más que puritito miedo, es esa ausencia de amor y entonces a través de la repetición y del sentido del humor y del amor personal le sigo y le sigo y le sigo hasta que llega un momento que ya es parte de mí, que ya no no cuesta trabajo, ¿sabes? sino más bien es recordar, recordar, recordar. Oigan, ayer la carta estuvo hermosa que es la de nueva oportunidad de con el arcángel Sandalfón que te digo que es el hermano gemelo de Metatrón, nunca hay fracasos en la vida, solo niveles de armonización, entonces ahí está la respuesta también a lo de ahorita, las personas que han dicho no, sí, reprobé, me enojé, no, no reprobaste, simplemente hay niveles de armonización y para la otra vas a estar más arriba, vas a llegar a una nota más alta y por eso estás aquí y por eso estamos practicando, ensayando el bien, lo que sí queremos. Me quedo con, sobre todo con esto de mi hijo estaba llorando y cómo le hago para hacerlo más fuerte emocionalmente, imagínense, o sea, con esas capas de cebolla que nos estábamos defendiendo a que nos hicieran daño y luego vienes a trabajar conmigo y yo te digo quítate las capas de cebolla, estás protegida por Dios, por la creación, por todo, todo está a tu favor, hay fecha para conciencia de salud, si lo creo, lo creo de mujer sabia, luego les digo, mi amor, todavía no la tengo, este, bueno, es cuestión nada más de creer que es posible, Mónica hermosa, cómo la pasaron con tu mami en su cumpleaños, oigan, bueno, vamos a pedir en este día de Chamuel, del amor, de este amor incondicional, que justamente nos conecten con ese arcángel que tiene el mensaje para nosotros, gracias, gracias, hecho está, hecho está, hecho está, ay, qué cosa más bonita, sanación, el arcángel San Rafael, dice, acepta y desarrolla al sanador que está en ti, acepta la sanación, uy, esta carta es bien bonita, creo que hace un buen que no nos salía, y dicho, estás aprendiendo a autosanarte, a creer cada vez más que mereces la salud de manera permanente, tienes derecho a ser libre y de toda enfermedad, lo aceptarás, cada vez que enfermas es una forma de decir, no conozco una mejor forma de lidiar con esto, permíteme enseñarte, sana sanador, puedes repetir, doy permiso al arcángel Rafael que suceda la sanación en mí, doy permiso que me enseñes a sanar desde la verdad, desde la verdadera causa, soy un milagro de Dios, doy testimonio de su eterno amor, acepto sanar y acepto ayudar a la sanación de otros con mi ejemplo de salud, gracias arcángel Rafael, así sea, así es, dedica tiempo de tu sanación a tu sanación y a tu descanso sin culpa, tu intención de sanar atraerá todos los recursos que necesitas en tiempo, eres un sanador que necesita dedicarte más tiempo a su práctica, utiliza tus dones de manera más consciente, que bonito, ya ven, por más que creas, ay, me equivoqué, ay, reprobé, sana sanador, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, es como alguien que está aprendiendo a caminar y claro que se cae y se vuelve a levantar y se cae y se vuelve a levantar, ¿quién es el que no se cae? pues el que no lo intenta, gracias, amén, acepto la sanación, sí, yo también, pues amigos, que tengan una noche maravillosa, que descansen, los quiero mucho, acepto la sanación, qué hermoso mensaje, sí, hermosa carta, sí, y sí, si merecemos esa salud perfecta y permanente y no nada más a un nivel físico, sino a un nivel emocional y a un nivel mental, recordemos que somos seres divinos, y que estamos disfrutando de una experiencia humana, estamos en un, en una escuela de tiempo completo donde venimos a divertirnos, a pasarla bien, hoy escuché que no culpo sino verlo como error y del error se aprende, claro, en el curso de milagros hay una frase que me encanta que dice que un error es para ser corregido, no para ser castigado, te amo Martíox, Dios te bendiga, te siga bendiciendo, muchas gracias Alicia igualmente, oigan bueno pues muchos besos, si conoces a alguien que ya tomó el uno, chismeale que ya va a empezar el tres, hagamos un buen grupo para hacer esa masa crítica y de verdad ayudar a que el planeta despierte, como decía Kasha, si tú estás bien, tu mundo está bien, si quieres, yo quiero, permíteme ayudarte, poner los recursos a tu alcance y que sea esto el agasajo que es que recordemos, va, les mando muchos besos, nos vemos mañana, acepto la sanación exacto, bendiciones, gracias, ay, ay, seamos felices porque guapos ya estamos.